Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal, tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal, así que rápido, ¡hazlo! De acuerdo, entonces yo tengo la siguiente idea, ¿qué tal si explotamos todo? En plan de ¡pum! Ah, toma por saco tri, se acabó, ya está, no hay... ¿Nos morimos? Sí, Belén, Belén, nos morimos, morimos y tu cuerpo se quedará calcinado Tranquila, Belén, no entiendo ¿Eres como hipocondríaca? ¿Esa palabra? A lo mejor ha tenido algún tipo de shock infantil ¿De shock? Belén, mírame a los ojos Sí Mírame Ay, qué mono eres Ay, quita Creo que lo has metido sin querer la nariz en el ojo Pero, pero, ¿qué haces? Sí, me duele el ojo Que no, no, pero, oye, a ver, chicos, lo primero, el reto de likes Exacto Eso es Eh, ¿quién lo va a poner? Clara, esta vez tú ¿Por qué no, William? Porque a William no lo hacen caso porque es hombre, la mayoría de público es masculino y están salidos y quieren que lo ponga una mujer Bueno, pues entre vosotros Buena explicación, Bebeca Yo también creo que lo ponga Belén Vale, a ver, ¿qué ponemos? Eh, espera, espera, juntaos entre vosotras y haced algo sensual y poned el reto Me he fusionado con Clara ¿Ala? ¿Pero y el reto? No conocía ese movimiento de caderas Lo he aprendido por... ¿En una hora? Mmm... Tienen que llegar a... 8000 likes ¿8000 likes en una hora? Sí Es realmente complicado, Bebeca, pero lo conseguirán A ver, es complicado, pero porque no quieren apoyarlo Porque dicen, es que es mucho trabajo, darle al botón de like ¡Dale like ahora mismo a todos! 8000 likes en una hora A ver William, ¿dónde podemos conseguir una bomba? Ah, ¿bombas? Sí Uy, hay un montonazo Venid, acompañadme ¿Dónde? ¿A dónde vas? William, ¿vale? William Sí, venid por aquí Vale, vale, sí Vale, quedaros aquí Vale ¿Qué hace? No os mováis, eh Que os veo No, no, no De acuerdo, venid ¿Ya? Sí ¡Ah! Bienvenidos a la sala de las bombas Tri también se dedica a esto ¿Cómo? ¿Ah? Venid conmigo ¿Verdad? No, y si explota una Mientras estamos dentro y morimos Oye No, 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 no Oye, pero... Este... No toquéis nada, por favor Yo, pero... Estas no son bonitas Estas no son las únicas bombas que tiene Tri, ¿verdad? Tienen muchas más Esto es un pequeño almacén, por lo que veo muy pequeñito No, esto es un pequeño almacén, sin más Son bombas que no están operativas Tendrían que ser activadas Eh, Belén, sé que te gusta robar cosas Pero te recomiendo que aquí no toques nada Nada significa nada, eh, Belén Que te conozco Nada de robar cabezas nucleares Son redonditas Como tus pechitos Son muy bonitos y blanditos A ver... ¿Te gusta? Ay, me encantan Seguro que no puedo acceder ninguna, Julián No Eh, no Mejor no, Alteza Yo quiero ver cómo se va todo No, no, no Bueno, si miran aquí a su izquierda Bueno, a su derecha A mi izquierda, en este caso Pueden ver un pequeño detonador de hidrógeno ¿Qué os parece? ¡Hala! ¿Un detonador de hidrógeno? Sí Oh No, no lo toquéis No, no, no Esto parece mariles, explosivos Sí, por aquí tenemos, eh, tanto uranio como plutonio Además de hidrógeno también en pequeñas cantidades Eh, por aquí podríamos ver una de las bombas, eh, más peligrosas inventadas por el ser humano Todavía es un prototipo A ver, espera, y... ¡Uy! Puedo volar A ver Generic Eh... Sí, es de antimateria ¿Qué? ¿Qué? Para que te hagas una idea, con un solo litro de este material, podríamos explotar un planeta entero Y aquí hay más o menos unas cinco toneladas ¿Qué te parece? Ah 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 Perfecto, Julián ¿Y por qué tenéis esto aquí? A mí no me preguntes, yo soy nuevo Vale Bueno, aquí tenemos un generador de protones ¿Generador de protones? Sí Pero... Esto sirve para alimentar a otras bombas, por favor, Belén Pero aquí atrás pone... No estás tocando nada, ¿verdad? No toco nada Sí, bueno, siempre se le ponen nombres ¿Ah? Se le suele poner el nombre de... del creador Del creador, el inventor, el... que lo haya descubierto, como quieras llamarlo, Bebeca ¿Y esto también puede explotar? Eh... sí, explota bastante, de hecho Eh, mejor no mirarlo Por aquí tendríamos unos misiles, son cabezas nucleares intercontinentales ¿Hay cuatro? Sí, hay cuatro ¿Sois norcoreanos? No ¿Ah? Vale, oye, William, eso ha quedado muy raro, pero bueno No, no, no No, 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 no No, pero bueno, como te iba diciendo Son misiles... Ah, la pequeña, sí Esta es la pequeña peromatona ¿Cómo se llama? Los llamamos Fleija ¿Fleija? Es una bomba nuclear, sí De un... digamos que es una explosión controlada En el caso de que puedas controlar unos 15 kilómetros de diámetro Pero sí, es pequeña peromatona Eh... vale ¿Qué te parece? ¿Y con qué se supone que vamos a explotar todo esto sin que explote el resto de bombas? Con esta Hombre, lo más recomendable sería lo que está señalando Alteza ¿Y por qué no con esto? Con esto que a lo mejor tiene menos riesgo Con esta Mejor no, mejor no, Bebeka ¿Y por qué no con esta? Claro Esa desde luego que no ¿Y si esta al explotar, esta explota también? No, porque no la llevan No, porque no están armadas Eh... de todos modos, Bebeka, para que me entiendas En el caso de que esto explotase Eh... desaparecirían incluso todas las dimensiones No solo este planeta ¡Hala! Oye, pero... ¿Y por qué no esta? No, no, no ¡No, no, Pelén, Pelén, Pelén! No pongas eso No... Por favor, no juguéis su antenete ni polvor en esta sala Bueno, como te iba diciendo ¿Te parece bien que nos llevemos esta? Tengo mechero Yo no he sido esa haciendo No Ha sido él Eh... Bueno, nos llevamos esta entonces Vale, llévate esa entonces De acuerdo Ay, Dios mío Ya está Bebe, guarda el puñetero mechero Ay, perdón, perdón Venga, vámonos para fuera ya Vámonos que yo no quiero saliéndonos Pero, escucha, escucha, escucha ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo se llevó a William? Es verdad ¿Cómo me secáis? Yo tengo idea ¿Secaís? Es verdad que... No puede sacarte las alas con eso No, pero si me dejas a mí un momento en la sala con él Yo creo que lo... Lo hacemos en un momento Podemos encontrar una solución Vale, vale, entrad Ven, ven, ven ¿A dónde? No lo sé Porque Clara es del señor ruso Que ahora sí ya están saliendo No creo Oye, pero mientras tanto tú y yo Sí que podemos... ¿Qué quieres hacer? Besarte mucho y tocarlas así Ay, no, aquí no, qué vergüenza Pero si no hay cámaras Pero... Oye, ¿has visto qué culito tengo? Más respingado Hola, chicos Hola, chicos Hola, Clara Ya está ¿Dónde está William? ¿No lo ves? Hola, aquí abajo William ¡Ay, qué mono! William ¿Aquí? William ¿Dónde? Bebeca ¿Dónde? ¿Qué le piso? Cuidado ¿Dónde? ¿Qué le piso? ¿Cómo que le piso sin una a nadie? Bebeca Ah ¿Tú eres William? Hola Sí, soy William ¿Qué tal? Le transformo en una hormiga ¿Qué pasa si...? No No ¡Ay, ay, qué te piso! No ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres comer? Eh, bueno La verdad es que ahora preferiría una avellana ¿Una avellana? Me apetece una avellana, sí O una pipa ¿Tenéis una pipa? No Toma, si quieres Toma, mira Te he metido un poco de ruzca Te he metido un poco de ruzca en esta jeringuilla Puedo lamerla Y la... Eh... ¿Por qué me estoy viendo tan de embarazo ahora William? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Creo que... ¡Genial! Creo que me ha pasado ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos, anda! Sí, vámonos Espera ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me encanta! ¡Tira! ¡Alteza! ¿Me puedes dar algo para que se me pase? Eh... Por favor Un vasito de leche Sí, por favor Oye, pero a lo mejor se ahoga con él Que eso es un cubo Ahí Alguien lo puede sostener mientras la voz ¡Ya está! ¡Esta es la tu clara! A ver Espera Ya está, mucho mejor ¿Ya? Perdón Sí Madre mía No pasa nada Vamos, anda William, te llevo yo, ¿vale? Vale Ya que tú no puedes volar ¿Hala? Sí, recuerdo Sí, me puedo montar en su hombro ¡Hala! Vamos, ven por aquí, Belén A ver Sí Entonces salimos a la de tres Eh... No tengo las alas Eres juntísimo Eh... Yo no sé volar A ver, espérame Dame una patada en el culo Cuando yo te diga adiós Venga Tres, dos, uno Ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya está Ven, Belén, cógenos de la mano Sí, vale Bueno, coges el Alteza, mejor Venga Tres, dos, uno Ya ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí está ¿Eh? Ahí Venga Muy bien Vale Ya estamos fuera William, ya eres libre William Cuidado, cuidado No agarro, no agarro Me he resbalado Me resbalo No Venga Me empujo desde abajo Venga Ahí Ahí Ahí, ya está Ahí Muy bien Subid y agachados nada más subir Ya está, ya está ¿Yo hace falta que me agaches realmente? No, tú no Túmate, túmate Ahí está Vamos, vamos Con cuidado Cuidado Espera un momento ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a vacilar un poco a los guardias? Sí, sí, voy a vacilarles Voy a vacilarles ¡Uh! ¿Qué sucede? ¡Uh! Llevo tu dinero Adiós ¡Hala! Le ha robado el dinero Le ha robado el dinero a la guardia Le ha robado el dinero a la guardia ¿Cuánto dinero le ha robado? Le ha robado el dinero William, ¿cuánto dinero le ha robado? Mira ¿Qué coño? Madre mía Oye, espera, espera, espera ¿Y Belén? ¿Belén? ¿Belén? ¿Qué haces ahí abajo? ¿Belén? Es que estoy mareada ¿Mareada? ¿Belén? No estarás distraída, ¿no? No, te lo juro A ver si así puede subir Belén Ahí No, es que De repente la cabeza me va lenta Inténtalo ¿Te va lenta la cabeza? O sea, no veo bien ¿Cómo que no ves bien? Intenta ya ahora Ahí Muy bien Hacia el otro lado Pero Belén, espera Aquí la música se para desmayarte De repente no veo ¿Cómo que no? ¿Tiene que haber tocado algo en el... ¿Cómo que no? Belén, no habrás tocado... ¿No habrás tocado una de esas bombas? No habrás tocado, no, la verdad Una de esas bombas Y te habrás metido los dedos o los ojos, ¿no? Eh... No, creo que toque un líquido extraño Esta tía No habrás tocado el uranio, ¿verdad? ¿Era verde? No, no sé Yo qué sé Eh... Eh... ¿Quieres que vayamos al médico? Eh... No, se me pasará Creo que me voy a sentar Eh... Vale Eh... Chicos, me parece que vamos a tener que ayudar a Belén O sea, habrá que tener aquí la ayuda o algo Porque si no... Eh... Eh...